Y esta es la historia de todos los días Ya son las 7 y 40 me grita mi jefa de banda de burro te vas a la escuela A mi no me engañas tu aun no te bañas pues tienes los ojos llenos de la gana Parezco deforme con el uniforme edad de mi hermano y me queda enorme Le pido dinero para el recreo me dice que lleve un lonche de huevo ¡Gracias!